Pasas muchas horas trabajando, dejaste de hacer tus actividades favoritas y ahora tienes sobrepeso. Cuidado, el sobrepeso puede afectar tu salud. Prueba Tonatrim Plus, un producto que contiene en su formulación principios activos naturales que han sido estudiados científicamente y han demostrado su efectividad en la reducción de la grasa corporal. Cuida tu salud, cambia tu alimentación, haz ejercicios en casa y complementalo con Tonatrim Plus. Compra una caja de Tonatrim Plus y llévate 45 cápsulas más. Compra una caja de Tonatrim Plus